mi querida gente hermosa espero se encuentren muy bien seguimos celebrando la pascua de la resurrección de jesús que jesús viva en cada corazón les quiero dar las gracias amigos a todos ustedes que ya están conmigo hace un tiempo y a los que están llegando recientemente muchísimas gracias por todo su apoyo los quiero mucho y en el día de hoy amigos quiero compartirles unas ideas para sus decoraciones en el hogar estas son con suculentas el vídeo lo he dividido en dos porque se me hacía muy largo así que esperen el próximo vídeo que también viene con muchas ideas muy bonitas comenzamos en esta ocasión no es necesario el paso a paso ya que les voy a estar citando vídeos en el cual yo lo hice ya así que les comparto las ideas y Gracias por ver el video. 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 Si Dios así lo permite, se me cuida.